Muy bien, nos encontramos con Daniel Marquisio, referente de la lista turquesa que pugnará en las elecciones de la Mutual del Magisterio Río Negrino. Marquisio, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, bastante ofuscado con las declaraciones del dirigente de Magisterio, desafortunadas a su entender. Y teniendo en cuenta la interpretación, nos referimos a las declaraciones que hizo el señor Cepeda en el día lunes próximo pasado ante ADN Noticias, en la localidad. La agencia digital de noticias. La agencia digital de noticias, exactamente. Donde aparentemente se desentiende de una serie de cosas y... Poco menos los trata de mentirosos los referentes de la lista que usted representa, ¿no? Hay una serie de situaciones que él intenta desconocer, como por ejemplo, que según él dice que la comunicación oficial del INAE se registra con 24 horas de anticipación antes del inicio del comicio y fueron 144 horas de anticipación en la cual él recibe una carta documento del INAE donde no solamente dice que se suspende el acto eleccionario, él centra todo su discurso en el hecho de la suspensión del acto eleccionario. Y no, el INAE interviene en el proceso eleccionario. El INAE pide suspensión de acto eleccionario, le comunica a la Junta Electoral que está descalificada, el INAE es el que toma la autoridad de fijar una nueva convocatoria a una elección abierta y le dice al presidente del consejo que en función de que el estatuto no está homologado, el estatuto o la reforma al estatuto, él no puede presentarse a la elección. Entonces no solamente suspende la elección, sino interviene el proceso eleccionario de la mutual del magistrado. El propio Cepeda no puede participar en el acto eleccionario. Aparentemente no podría participar. Según lo que sostiene el comunicado del INAE, pasa una situación similar a la que pasó acá con nuestra cooperativa telefónica. El INAE es el que, en función de una serie de irregularidades, se ve en la obligación de intervenir y de llamar y de fiscalizar una nueva asamblea. Esta es una situación similar. En función de irregularidades, el INAE comunica que interviene en el proceso eleccionario, llama él una nueva asamblea y fiscaliza esa nueva asamblea. Marquesio, esta comunicación que dio el INAE ya se hizo pública el viernes anterior a las declaraciones del Cepeda Inclusivo. Sí, tenemos entendido que fue el día jueves anterior. Bueno, concretamente, Noticias de Bolsón tiene la comunicación del INAE jueves por la tarde y publicado el viernes. El mail que llegó del INAE está fechado el día miércoles. ¿A qué entiende usted o a qué se debe esta suerte de declaraciones que hizo Cepeda a través de este medio digital de noticias? Calculo yo con la franca intencionalidad de confundir al asociado. Pero en ningún momento se explica que él queda fuera de la elección. En ningún momento de su boca declara que él está imposibilitado de presentarse como candidato a presidente de la mutualidad. Cuando Cepeda dice que mienten por lo que callan, ¿a qué se refiere? ¿Ustedes tienen algún secreto que están ocultando? Aparentemente el señor Cepeda está muy preocupado por dos cosas. Primero por las internas de UNTER. Entonces donde él especifica que en función de las renuncias se deben a una serie de discrepancias en las internas de UNTER. Bueno, si el señor Cepeda está preocupado por las internas de UNTER, yo le diría que él como afiliado puede presentarse y discutir dentro del seno de UNTER. No tirando cascotazos desde afuera o desde la ventana o desde el magisterio como un simple espectador. Y por otro lado estoy muy preocupado en cuanto a la trayectoria y a la personalidad de Tolosa. Yo no sé a qué se debe esa preocupación con respecto a características netamente personales. Para mí tendría que ocuparse, por ejemplo, de tratar de dilucidar antes de que termine su mandato el robo que ocurrió en la delegación El Bolsón. donde un delegado, perdón, una delegada, hurtó 75 mil pesos durante su periodo, ¿sí? Y hoy no tenemos ni castigos, no tenemos sentencias, simplemente lo que tenemos es una separación del cargo. Calculo que tendría que haberse preocupado de ese tipo de cuestiones inherentes a la mutual o la de revisar los convenios mediante los cuales tiene la mutual contratados a todo su personal de maestranza y no a dedicarse tiempo, a dedicar tiempo a tratar de inmiscuirse en internas de la UNTER o inmiscuirse en cuanto a características eminentemente personales del señor Tolosa. Ahora, 75 mil pesos que usted recién mencionaba, ¿una delegada hurtó concretamente? Exactamente. ¿Esto está comprobado judicialmente? Eso está comprobado, hay un proceso judicial, hay una acción, hay denuncia penal, hay separaciones del cargo acá y en Viedma, pero obviamente el proceso judicial todavía no ha terminado. A Cepeda no le conviene hablar de esto. Yo le pediría que le pregunte al señor Cepeda. Bueno, Marquisio, muchas gracias. Muchísimas gracias.